Un grupo de hombres hablan de negocios en la discoteca, cuando reparan en una joven que está tan borracha que no puede ni incorporarse, comentando a los amigos que alguien podría aprovecharse de ella al verla en ese estado. Aunque luego dicen que lo pide a gritos, señalando Jerry, uno de ellos, que va a hablar con ella, animándolo a sus compañeros a hacerlo. Se dirige a ella que dice que no encuentra el móvil, y luego le pregunta cómo va a regresar a casa, señalando ella que con una app de viajes compartidos, aunque no puede hacerlo sin el móvil, ofreciéndose él para llevarla a casa, aunque antes la invita a tomar otra copa en su apartamento. Una vez en este le sirve una copa, como le propuso y se excusa por los comentarios de sus amigos en el bar, tras lo que se acerca y la besa diciéndole que es muy guapa. Ella dice entonces que necesita tumbarse, llevándola hasta su cama, pidiéndole el que no se duerma, y se tumba sobre ella, insistiendo en que está muy guapa, mientras la besa y empieza a tocarla y a quitarle la ropa, mientras ella le pregunta qué haces, sin que él le haga caso, incorporándose ella de golpe, muy seria y mostrando que no está borracha. Ya en su casa, hace una anotación en su cuaderno personal. Les dice a sus padres que llegó tarde porque estuvo haciendo inventario en la cafetería. Al día siguiente, Kyle, su jefa le dice que la ha recomendado para un puesto en las oficinas, aunque ella dice que prefiere la cafetería. Al día siguiente entra un chico que se le queda mirando y le pregunta si es Cassandra, diciéndole que él es Ryan Cooper y le recuerda que estudiaron juntos medicina, y le pregunta qué hace trabajando allí, aunque al darse cuenta de su torpeza le dice que si quiere puede escupirle en el café, pues fue un imbécil, viendo cómo ella escupe en efecto, pese a lo cual él la invita a salir con él y se bebe el café. Esa noche acaba en el apartamento de otro tipo, que le cuenta que está escribiendo una novela y la invita a cocaína, aunque ella simula estar tan mal que no la toma. El hombre le dice luego que es muy guapa, aunque le gustaría que no fuera tan maquillada, pues quiere ver su verdadero yo con todas sus imperfecciones, diciéndole ella que no está bien y le pide agua, simulando dormirse, aunque él la despierta. Ella le dice que tiene que irse, aunque él trata de convencerla para que se quede, momento en que ella deja de actuar y se muestra totalmente serena. Él le pide que se marche, recordando ella que poco antes era él él quien le pedía que no se marchara, diciendo el que pensaba que habían conectado, preguntándole ella a qué se dedica, cuántos años tiene, qué le gusta o cuál es su nombre, ignorando todo. Él dice que no es un acosador, que es un buen tío, diciéndole ella que hay muchos como él, que cada semana va a la discoteca y simula estar borracha y siempre hay algún buen tipo como el que se acerca para ver si está bien. Esa noche anota en su libreta el nuevo nombre haciendo una rayita azul antes de dar las buenas noches a una foto de ella y de Nina, de cuando ambas eran niñas. Cuando se levanta ve que sus padres tienen un enorme regalo para ella que ignora la razón, lo que a su madre le desespera, pues no cree que haya ninguna otra persona a la que se le olvide que cumple 30 años y no entiende que a esa edad no tenga ningún proyecto de vida y siga viviendo con ellos. Al abrir el regalo observa que se trata de una maleta. Le explica a Gail que le dejaron muy claro con esa indirecta que desean que se vaya de casa, animándole ella a hacerlo, aunque Cassie le dice que no puede hacerlo, pues no gana dinero para poder hacerlo, animándola a ella a que busque otro trabajo, diciéndole que si lo deseara lo tendría en 10 minutos, pero no lo quiere. Llega en ese momento de nuevo Vaen que pide un café, pero sin saliva. Ella le dice que no quiere salir con nadie, diciéndole Vaen que él tampoco, pero le pregunta si le interesaría una amistad en la que él no dejara de anhelarla secretamente y le confiesa luego que le gusta desde que estudiaban en la facultad de medicina y no puede dejar de pensar en cómo escupió en su café, por lo que la invita a tomar algo con él el fin de semana. Tras salir del cine comienzan a caminar, indicando el que han llegado a su casa, por lo que la invita a subir con él a tomar algo y, aunque ella acepta él mismo se da cuenta de que se ha precipitado y se despiden, dándole ella una patada a una papelera, triste. Pero unos días más tarde acude a la consulta en que trabaja Vaen y le dice que le gustaría volver a salir con él, aunque le pide ir despacio, invitándola él a cenar. Cuando llega a su casa ve que está allí Vaen, con el que había quedado para ir al cine, aunque se le había olvidado, contándole que salió tarde del trabajo, aunque Vaen le dice que se pasó por la cafetería antes y Guy le dijo que se había tomado el día libre. Ella le dice que está cansada y que le llamará al día siguiente. Va tras ello a la discoteca, donde de nuevo vuelve a simular estar borracha, ayudándola a un tipo. Y cuando sale colgada de él, aparece de pronto Vaen, que se sorprende al ver que le mintió y le dice que si no le interesaba salir con él podría haberse lo dicho. Cuando Vaen se va, el tipo que la llevaba se da cuenta de que está sobria y se da cuenta de que es la loca que se llevó su amigo Jerry. Ella le dice que no es la única que hace eso y algunas de las otras chicas están locas de verdad y hay una, de hecho, que lleva unas tijeras. Va a casa de Ryan para disculparse, diciéndole que ha estado pensando en cómo explicárselo, pues le gusta mucho. Él le dice que está confuso, pues no quiere que se besen, lo que le parece bien, y de pronto la ve yéndose a casa con un desconocido. Ella le dice que lo que pasó no lo puede explicar, pero le asegura que no volverá a pasar y le pregunta si pueden volver a intentarlo, aunque él le dice que no. Pero de pronto reaparece un día, Ryan en la cafetería, y le pregunta si cenaría con él, aceptando ella tanto la invitación a la cena como su beso. Van juntos a la farmacia, donde le sorprende ver que él canta una canción de Paris Hilton, mostrándose avergonzada, aunque luego acaba cantando con él. Comienzan a compartir cama y momentos de felicidad juntos a partir de ese momento. Todo parece haber cambiado en su vida, e incluso lo invita a cenar con sus padres, dándole luego las gracias a su padre por presentarles a Ryan, pues sabe que le costó. Ryan le dice que se está enamorando de ella, diciéndole a ella que le pasa lo mismo. Unos días más tarde, al llegar a su casa, ve a Madison esperándola, una compañera de la facultad que hacía años que no veía. Madison le dice que le quiere enseñar algo. Es un video sobre Nina que todos compartieron, en momentos de constantes borracheras y aunque creyó que se lo había imaginado, buscó en su antiguo móvil y le asegura que al verlo ahora no sabe cómo todos fueron capaces de verlo y pensar que era gracioso. Le regala el móvil y le dice que haga lo que prefiera, aunque le aconseja no verlo, aunque, si lo hace, le pide que no la meta a ella y que no vuelva a llamarla jamás. Cassie se queda mirando el móvil sin saber qué hacer y con temor de lo que pueda ver. Pero finalmente lo enciende y ve el video, en el que un grupo de hombres violineaban a su amiga Nina, comprobando además, con dolor, que también estaba va en allí. Va a verlo al hospital y le dice que deben hablar, y ya a solas le dice, dirigiéndose a él muy cariñosa que ha sido idiota y por un momento pensó que las cosas iban a ir bien. Tras lo que le muestra el video, pese a que al empezar a escucharlo él dice que no quiere verlo, recordándole ella que en aquel momento sí le gustó verlo, asegurando el que no se acuerda, diciéndole ella que le fue fácil olvidarlo, diciendo él que era un niño. Ella le dice que le va a pedir un favor y quiere que lo piense bien. Le pide que le diga dónde es la despedida de Almonroy, el hombre que violineó a su amiga. Él dice que las cosas cambiaron desde que estudiaban, pero le da la dirección y le dice que estarán todos allí el fin de semana, diciéndole luego que no debe pensar que es mala persona y que le quiere y le pide que le perdone. Vestida de enfermera sexy, se presenta en la fiesta de despedida de soltero de Al. Todos la jalean al llegar, menos al que dice que les advirtió que no quería strippers, pues Anastasia se enfadará, aunque nadie admite haberla contratado. Les pide a todos los chicos que se pongan de rodillas y uno a uno les va dando de beber desde una botella, para colocarse luego sobre Al, que al ser el novio miraba desde su silla a sus amigos y al que le dice que llegó la hora de ir arriba, aunque él dice que no quiere, diciéndole ella al oído que no hará nada si no quiere, pero que sólo le pagarán si va arriba con él, que admite al escucharla subir con ella a la habitación. Una vez allí le pide que se tumbe en la cama y saca unas esposas, aunque, le dice, es por su seguridad, pues cuando hace bailes privados algunos se ponen un poco babosos. Él deja que se las ponga aunque asegura que no haría falta, pues es un caballero y le dice que no quiere que le haga nada, pues quiere a su novia y se van a casar. Le pregunta cómo se llama, diciendo ella que Candy, preguntándole él por su nombre real, diciendo ella que Nina Fisher. Él le pide entonces que le suelte, diciendo ella que no puede, y le dice que ella no es Nina Fisher, porque Nina está muerta y empieza a gritar llamando a los demás y pidiéndoles que suban, aunque ella le dice que no cree que puedan oírle, y aunque pudieran, todos están inconscientes, pues si algo aprendió en Forrest es lo fácil que es meter algo en la bebida. Él le pregunta si la conoce, diciéndole ella que no sabe si se acordará de ella, pues él era muy popular. Al le dice que ha perdido la cabeza, mientras se revuelve en la cama. Ella le explica que le dio mucha pena irse, pues siempre quiso ser médica, y le dice que ahora querría retomar la medicina, mientras abre su maletín, lleno de tijeras y bisturís. Recuerda que Nina era graciosa y lista y ella la admiraba, y no le importaba nada lo que pensaran los demás. Se sube sobre él con el bisturí y le dice que lo hará lo más rápido posible, pero entonces él consigue soltar una de sus manos y pelea con ella pidiéndole que pare. Con la mano libre le coloca una almohada sobre la cabeza y la aprieta con su pierna, mientras con su mano libre sujeta la de ella mientras le pide que cese, sin dejar de apretar su cabeza con la almohada, hasta que, en efecto, deja de moverse. Llora luego por lo sucedido, debiendo permanecer junto a ella en la cama hasta que, al amanecer entra Yoke interpreta todo como una noche de juerga inolvidable, y cuando Al le dice que está muerta, lo toma por una broma, viendo finalmente que es cierto lo que dice su amigo y le pregunta cómo sucedió. Yoke trata de calmarlo, diciéndole que no es culpa suya, pero él está asustado y dice que va a ir a la cárcel, asegurándole su amigo que no sucederá, pues fue un accidente y no irá a la cárcel porque nadie se enterará. Que dirán que la chica hizo su número y se fue, aunque deben deshacerse del cadáver. Entre ambos queman el cuerpo de la chica, lo cual pone mal cuerpo a Al. Los padres de Cassandra denuncian su desaparición y preguntan a la policía si no pueden rastrear su móvil, aunque le dicen que ya estaba apagado antes de marcharse y que parecía que no quería que nadie supiera dónde estaba. Les preguntan si tenía novio, yendo luego el detective Waller a interrogar a Brian, al que le pregunta si conocía a Cassandra. Él les cuenta que salían juntos, aunque lo dejaron unos días antes, no habiendo contactado con ella desde el jueves, contándole el policía que sus padres denunciaron su desaparición desde el viernes. Unos días más tarde, Al Monroe celebra su boda con Anastasia con gran despliegue, al aire libre y a la que acuden sus amigos de la despedida de soltero y Vahen y en la que habla Joe para recordar que son como hermanos, pues crecieron juntos. Luego, durante el banquete, Vahen recibe un mensaje programado de Cassandra. Jordan Green, el abogado de ella, recibe por su parte un sobre. También enviado por Cassandra en que ve el viejo móvil de Madsen y una nota de Cassandra en que le informa que el 23 de julio iba a la despedida de Alexander Monroe y la dirección del evento, y le pide que si desaparece le entregue esa carta y el paquete a la policía. Vahen lee el mensaje en que le dice que no pensaría que eso iba a ser el final. Mientras los fotógrafos hacen su trabajo con los novios, comienzan a escucharse las sirenas de los coches policiales. Guy, en el bar, ve un sobre que le dejó Cassandra con su medalla. Medio corazón, en que viene su nombre, Cassie. El otro medio corazón, con el nombre de Nina lo llevaba puesto Cassie y Yolo lanzó al fuego en que la quemaron, y que los perros de la policía consiguen encontrar. Llega otro mensaje de Cassie, mientras irrumpe la policía en la boda, en que le dice a Vahen que es en ese momento. Joey sale corriendo, tratando de huir. Los policías detienen a Alexander por el asesinato de Cassandra, dejando a todos los estupefactos, sin entender nada. Un último mensaje de Cassandra le dice a Vahen, con amor, Cassie y Nina carita con guiño. Si te gustó este resumen, no olvides suscribirte ya que subiré más vídeos así.